Soy Ginés Clemente, fundador y consejero delegado de Aciturri. Aciturri la fundamos en el año 1977, hace 42 años. Éramos un trabajador, que era yo. Y hoy somos más de 3.000 personas dedicadas a la fabricación. De estructuras aeronáuticas y a la fabricación de piezas relacionadas con los motores de aviación. Kaizen no es para Aciturri únicamente un proyecto de implantación de metodologías LINK, que también, sino realmente un proceso de transformación cultural en nuestra forma de abordar la mejora continua. Y para nosotros que esa transformación cultural esté detrás del día a día de los proyectos de mejora diarios, los proyectos de mejora mensuales y los proyectos Breakthrough es uno de los aspectos realmente diferenciadores del proyecto. En la actualidad llevamos aproximadamente dos años y medio trabajando en el proyecto y desde mi punto de vista estamos más o menos a mitad del camino. Es muy importante que sigamos trabajando de manera muy activa en los cuatro pilares del proyecto. Kaizen diario, Kaizen líderes, Kaizen proyectos y Kaizen soporte. Y que en esa función de soporte haya una participación muy activa de la dirección de la compañía. Considero que la extensión del proyecto Kaizen a las funciones soporte era necesaria para que en la empresa hablemos todos el mismo idioma. La realidad es que una vez extendido en las plantas de producción necesitábamos alinearnos con el mensaje y sobre todo con la operativa de trabajo diario. ¿Qué es el Kaizen diario? El Kaizen diario es un hábito que practicamos los equipos que nos ha ayudado al desarrollo de una mejora continua más estructurada, eficiente y autónoma. La creencia y el compromiso en esta cultura de trabajo nos ha permitido eliminar ciertas barreras y paradigmas y cambiarlo por hábitos más eficientes en nuestras áreas y ámbitos de responsabilidad que nos ayudan a mejorar la rentabilidad de la compañía. Las 5 S es una metodología que nos permite ganar en eficiencia y productividad evitando perder el tiempo en buscar herramientas o útiles que no estén en un lugar adecuado. Esto motiva a la gente y hace que se impliquen en trabajar en un lugar más seguro, ordenado y limpio con una herramienta sencilla y eficaz. ¿Qué es el Kaizen diario? Conseguir que todos trabajemos pensando día a día en mejorar será lo que nos dé el éxito en la implantación de nuestro modelo de mejora. Es importante hacer seguimiento y coaching de los equipos para garantizar la buena implementación de todas las herramientas. Tenemos que entender que todos los equipos son diferentes y cada uno necesitará un tiempo y una motivación para lograr el éxito de la mejora. Para lograr ver resultados a largo plazo tenemos que enfocarnos en el progreso diario. Será la mejora del día a día la que nos dé estos resultados. Hay que tener en cuenta que se trata de una filosofía de mejora que pone foco en el desarrollo de las personas como principal motor del cambio y destacamos la involucración de las personas, la importancia de que se sientan partícipes y que de alguna manera sepan cuál es su contribución al proyecto, también al éxito de Aciturril. Otro de los pilares importantes dentro del programa es el pilar de Kaizen Líderes. Con él lo que conseguimos es potenciar el despliegue de la estrategia impulsando el modelo desde la dirección. Con Kaizen Proyectos lo que conseguimos son cambios más disruptivos mediante equipos multidisciplinares que generan mejoras que impactan en diversas áreas de la organización. Es fundamental medir de manera continua y de manera rigurosa todos los datos que nos hacen saber si nuestro sistema de mejora funciona bien o no funciona mal. Entonces, en concreto, nosotros medimos todas las semanas cuántas son las iniciativas que los equipos naturales son capaces de poner en marcha. Medimos cada 15 días cuál es el avance de nuestros proyectos de mejora y cómo van respecto al plan que teníamos establecido. Medimos cada tres meses en el Steering Committee cómo van desarrollándose todos los equipos y si se están adquiriendo las habilidades necesarias que tenemos previstas en el plan. Y por último, una vez al año, medimos con una auditoría de proceso muy completa y con un cuestionario muy riguroso cómo vamos avanzando en el conjunto de todas las plantas. Como próximos pasos para el 2020 vamos a mantener todas las iniciativas de soporte, formación, reconocimiento, coaching, para asegurar que el sistema se mantiene. Vamos a utilizar herramientas más complejas que nos permitan abordar en forma de proyectos problemas que no hemos sido capaces de abordar con las herramientas más simples y aprovecharemos también toda la tecnología que tenemos disponible para utilizarla en nuestro provecho. No solo aplicándolo a los procesos existentes, sino estableciendo procesos que serían imposibles sin el uso de esa tecnología. La mejora continua no es una anécdota dentro de nuestra casa. Lo llevamos grabado en nuestro ADN y es lo que nos ayuda a crecer y a ser cada día más competitivos y a dar a nuestros clientes cada día mejor servicio. El mercado es muy exigente, como es lógico. Cada vez exige más por menos y lograr mantenerse, hacer sostenible nuestra empresa y nuestros puestos de trabajo pasa por creernos que podemos hacer las cosas mejor día a día y apostar por hacerlo. Y eso es para nosotros la mejora continua. Gracias por ver el video.